Vamos con las pipias del día. Jorge, tenemos dos. Sí, tenemos dos. La primera a mí se hizo como chistosa, anecdótica, quizá no entienda la misma curada que nosotros ustedes, pero vamos a tratar de explicarle el por qué. Recordará usted del famosísimo Ángel, que terminó siendo regidor por el Partido de Acción Nacional, este, con la suplencia de Oscar Vega Marín, pero que se hizo famoso su nombre, no su imagen, porque en un audio la diputada Dailín García, que hoy está gracias a la reelección como mejor perdedora, termina por, este, evidenciarle que no le gustaba que le tomaran fotografías, que le, perdón, que le tomaran fotografías de sus pies, ¿no? O sea, de. De fetiche raro ahí. Dice que con con todo y tacones, tómame, por favor, Ángel, ¿no? Recordarán ustedes al famoso fotógrafo. Y, pero al parecer, pues, regresó el fotógrafo Ángel a el Congreso de Baja California. Obviamente lo hacemos de una manera de de sátira, porque, pues, el día de ayer presume la gobernadora Marina del Pilar una fotografía con la diputada, este, Dunia Monserrat, presidenta del Congreso, y, pues, sacó los tenis de la diputada, ¿no? Ángel, no entiendes. No entiendes. Ángel, no entiendes. Ángel, por favor. Sabemos que la diputada Dunia Monserrat no creo que sea tan delicada en ese aspecto. No, no, no regañó a Ángel, ¿no? Yo quiero pensar, diputada Dunia, por favor, si tiene un grupo de WhatsApp y regañó a Ángel por no sacarle los pies, va a haber un problema. Tenemos audio, vi. Hay audio. Hay audio. Sí. Dunia diciéndole, la diputada Dunia. A ver si puedes poner la foto completa, mi querido Isaac, donde se vean los tenis. Justamente tú sí aplicaste un ángel, cortaste los tenis. Este, pero en el momento como que a la propia diputada le dio pena a sus tenis. Sí. Y los trató de esconder yo mismo. Mejor si córtalos. En su cruzado de piernas y todo. Pero, pues, bueno, al final, obviamente, es la banalidad pura, ¿no? Sí. Lo que estamos burlándonos. Este, la reunión fue seria y se reunieron las titulares de los dos, los del poder legislativo y del ejecutivo, pero Ángel estuvo detrás de la fotografía. Mira, mira cómo prendió ahí, sin ningún problema. Sin ningún problema. De hecho, estuvo a punto de cortarles ahora las cabezas. O las frentes. Nada se iban a salir las manos y los pies. De las manos para abajo. Ay, Ángel. Ángel. No puede ser, Ángel. No puedes tomar una foto bien. Sí. No puedes tomar una foto completa. A mí se me hace que la diputada de Unida te va a correr. Sí. Después. Merecido. Al revés de Dailin, la diputada que traía sus tenisitos blancos. Sí. Le dijo, no me tome los tenis, por favor. Oye, ahora la va a correr y va a ser diputado. Y es que lo corren y quedan en un puesto más alto. Cada vez que lo corren queda mejor. Oye, pero además le chocaron los cables a Ángel, ¿no? Dijo, a ver, estoy con Dailin o con la diputada de Unida. ¿Quién es a la que le gusta sí o no sacar los tenis? Ya tiene demasiadas cosas que tiene que detectar, ¿no? Pero bueno, Ángel, el enemigo de los tacones, ahí que le mandamos un saludo, ¿no? Buen tipo. Sí, sí, sí. Ángel, pues bueno, ya está de manera habitual chambeando lo que le gusta, que es la fotografía y en mutilar pies. Obviamente no era Ángel quien tomó las fotos, ¿no? Bueno, esperemos que no, ¿no? En una de esas va a decir la diputada de Unida, oye, ¿cómo supieron que era Ángel? Ay, caray, pero bueno, ahí está, ahí están los pies incompletos, o los pies incompletos, ahí dependiendo de cómo usted, dependiendo de la visión filosófica que tenga del vaso medio yendo medio vacío, el zapato medio completo. No sabemos, yo creo que estaba nerviosa la diputada de Unida, por eso su cruzaba de piernas, ¿no? Sí, no quería que le vieran los pies, ¿no? Sí, o estaba, o estaba jugando, no sé. Hay situaciones, pero bueno. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.